A partir de las 10 de la mañana hay paro por 4 horas hasta las 14 horas, asambleas activas, en el caso de tanto hoy como mañana. En el caso de Córdoba hay además una asamblea general de todos los trabajadores de AFIP, DGI, Seguridad Social, a las 11 de la mañana en la planta baja acá de Boulevard San Juan 325 y sí vamos a un paro total de actividades para el día miércoles. ¿Hay alguna información con respecto a lo que va a suceder sobre todo con los despidos de trabajadores? No hemos tenido ninguna noticia más, más allá del anuncio de Adorni o el comunicado de la oficina de presidencia o la reiteración de manera verbal por algún funcionario o por el mismo presidente que en su tuit plantea el tema de despidos, 3.100 despidos de ñoqui, etc. Digamos, la utilización por parte del gobierno de argumentos que, como hemos dicho, son falaces, parciales. Lo habíamos mencionado con respecto al tema de los salarios que mencionaban, los salarios que mencionan de 30 millones, 17 millones, son salarios de 20 o 30 funcionarios políticos designados por el mismo gobierno que están fuera del convenio colectivo de trabajo a los cuales el sueldo se los fija la Administración Federal y que están absolutamente alejadísimos de lo que es la realidad salarial promedio del conjunto de los trabajadores. El planteo de ñoquis, todos los trabajadores en la AFIP tienen computadora, todo está controlado e informatizado. Desde el mismo ingreso del personal para decir presente se tiene que loguear, inclusive para desarrollar tareas, así que no hay forma de que en la AFIP haya personal que pueda manejarse con esa alternativa que plantea el mismo presidente. Lamentablemente parece que no conoce los ámbitos que gobierna.